Quiero ser el director del Museo de la Organización Comunal de la Casa de la Cultura, que es el más reclamado de un trabajo popular y lo que vivimos en el Estado. Participando acá en esta reunión, ya con este encuentro previo a la organización necesaria, creo que si uno hace una conversa, uno hace más de poder, que además, bueno, es una conversa incabada, una conversa inconstante de creación, constante de producción. A nivel de lo que faltó, creo que, bueno, son otros temas que hay que educar con el mundo de la cultura. Nosotros deberíamos ocupar, por ejemplo, el tema del grupo de tabas, pero no el grupo de televisibilidad, sino el grupo de los pueblos de la organización popular. Porque en la medida en que la imagen y el legado de Chávez se han manipulado, se manipula también la posibilidad de construir poder realmente desde la base. Pero bueno, nos vamos con la satisfacción de la gente que va a tener gente que va a romper el asunto, que va a sumar más personas para las conversas y dar las conversas en nuestro propio espacio, exactamente, para continuar la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!